de dos a quince de colibre yo nunca me encantaría hacer radio con ustedes qué lindo sería el tridente ella va a ser off la radio obvio si nosotros estamos comentando que se viene el que tal como no no Hola. ¿Cómo están? ¿Ustedes bien me conocen? Yo sí. Vaya a musulmano, compañero, comisario. Vaya a la musulman, ¿qué pasó acá? Yo le conozco a él. Este pino es Berfitverga. Sí, Berfitverga. Hola, comisario. Primera vez le veo a Paño Cuba con gorritas. Allí a Rusia, de loco, ¿eh? Este pino es ahí, solito, solito. Un buen encuentro, bueno. Casi, casi, ese sí, hombre. Guardián del acuífero guaraní. Ese comisario. Quilombo, quilombo. Creo que vine al lugar indicado. Sí, señor. ¿Qué te robaron? ¿Vos, segundo, el hermano Satcher? Sí. ¿El es solito? Ese es tu hermana. El reto va a estar mejor. Jaime. Jaime. Vos sabés que las personas acá vienen por dos razones. Para hacer vida y residencia y para hacer la denuncia. ¿Qué te pasó, mi querido? Yo tengo una denuncia y recorrí varias comisarías. Me dicen que no, es su jurisdicción y el único lugar que te pueden ayudar es acá. Me dijeron yo. Obvio, por supuesto. Y yo confío. ¿Sí? ¿Sabes qué me pasó, comisario? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó, Jaime? Yo estuve por la jurisdicción de los Emiratos Árabes allá por Dubái. Estaba tomando tranquilamente mi tereré. Me acuerdo. Y llega el lince árabe llega y me llama la atención por la bebida. Con la vodka. ¿Mi color? Y el orelé. Y eso nomás era. Y después, a Pepe ya tuvo esa la seca. A Pepe ya. Gente, gente, mané. Quilombo. Gente, gente, mané. Que eso es. Ah, ya vi mi ceja de sube la hierba. De hierba. Pepe ya amónde más, Jaime. Sí, amónde más. A Pepe ya. Y con la confusión. Ase llegué allá, pero no me hice el equipo de tereré. Quedó incautado. Únicamente un trabajo de Interpol podría hacer recuperar eso. Tal vez les parezca poco, pero tiene un valor sentimental. Tu equipo de tereré, vio. Eso te robaron. Sí. Primero he escuchado a Guasilla. Lo sabemos, no sé, le robaron para mí que quedó incautado, comisario. Una de las comisarías de Dubái. Pero, Pepe, que tú estás comisario para una gente de su dirección, Pepe. Toma, igual acá todo se soluciona. Pero vos no sabés hablar árabe. Yo no sé hablar. ¿Vos sabés hablar árabe? No, pero. ¿Vos sabés hablar árabe? Sí. Es de colomito árabe, no me ha conocido. ¿Vos sabés hablar árabe? Claro, yo sé hablar. Decí un poco, hola, ¿qué tal en árabe? Epa, epa, epa. Suena, suena igual. Hablan a vos y tratar de solucionar. ¿Qué nos piensan el equipo de tereré? 0,47 más 4 es antes del número. En Arabia es así. Más 47, 47. Pone antes. Más 47, más. Más 47. 47, 47. ¿Qué calle más o menos era Dubái? Ahí, en frente a la despensa, Alida Lab. Ahí está. Alida Lab casi al nazar. Ahí está. Ah. ¿Conoces vos? Yo ahí tenía una pendeja. Bajeando al nazar, corriendo al nazar y un poquito más al parir. ¿Qué es eso? Hacia Ana Díaz. Pero seguro que vas a entender lo que dicen. Claro que le voy a entender. A tus cuargos, estamos diciendo que estamos siendo extravío de elementos. Oh, yeah. ¿Qué es eso? 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 No te puedo creer. Primero, lo que me dijeron que son ferocornos. No. No.